Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video amigos, miren hoy amaneció lloviendo desde ayer, en la noche empezó a llover, entonces hoy amaneció con mucha lluvia, miren amigos como hay de lodo, lluvia, está muy mojado en el patio, entonces ahorita les voy a dar maíz a mis gallinas, aquí tengo el maízito que les doy y alimento, les voy a dar un poquito de alimento para postura, para mis gallinitas, miren aquí está, que es este y este es el maízito que yo le doy a mis gallinas, trae varios granos, miren trae muchos, entonces amigos pues la lluvia no va a parar, así va a estar todo el día, entonces pues tengo que darle a ellos de comer porque tienen hambre ellos, allá están los gallitos ya, cantando, y pues amigos miren como está la lluvia el día de hoy, mucha lluvia, está muy mojado la tierra, entonces por esa razón a todos mis gallinas las encerré, porque no quiero que se me vayan a enfermar, miren aquellos como andan ahí que quieren comer, los pollitos de mi gallina peluca, acompáñenme a darles de comer amigos, a ver si no, me caigo aquí en el lodo porque hay mucho lodo, de verdad que hay demasiado lodo, vamos a empezar con este lado, miren como está aquí el agua, pues adentro de, uy aquí si como que entró el agua, miren, ahorita voy a quitar esa madera porque es la que está haciendo que el agua se está yendo para allá, como está acá, acá tengo mis gallinitas, aquí estás, ya les he hecho comida para, toman, niñas váyanse para allá, este peluco lo tengo aquí solito, quítate, esta madera la que hace que está yendo el agua para allá, aquí están tirando el maíz, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, amigos, miren, nada más que estaba ahí una, un pedazo de madera y esa madera hacía que el agua se viniera para adentro de su corral, ahorita voy a hacerle un, un pocito ahí, una zanguita para que el agua se vaya para allá, pero lo demás está seco, tienen espacio seco, es solamente esa parte donde ellos, eh, está mojadito, ay, se está llegando más, veis el agua, amigos, mucha lluvia, mucha, mucha lluvia, y mucho lodo, a ver niños, coman acá, pues ya le puse aquí a los gallitos, miren, amigos, ya ves, para qué te sales, y mucho más, Pues aquí ya les traje Aquí a mis gallinitas, miren La gallina fina aquí está Ahí ya pusieron, miren amigos Un huevito azul Pero ahí lo voy a dejar Más tarde lo voy a levantar Hay que se quede ahí, miren Ahí está el primer huevito del día Pues ya les puse aquí su comidita Su maicito y un poquito de alimento Para postura a ella Y aquí van a estar Porque miren cómo está la lluvia Y aquí están los gallitos, miren Ahí están comiendo Esta lámina que le puse de techo Hay un chile de los hoyos que llega Se le está cayendo Gotitas de agua Aquí Estaba cayendo más Ahorita ya está parando Ya le compuse ahí Pero aquí están los hermosos gallitos Miren amigos Preciosos Miren el peluco El peluco empedrado Aquí al gran día se le está atorando la comida Miren Ok, ahora voy a seguir Con los otros Miren Aquí está seco Espérenme, espérenme 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 Ya les voy a dar A ver Pues amigos Por último Les di aquí Su maízito A mis guajolotas Que andan aquí Miren Mi estrellita Mi luna Y Aquí al sol Sol Luna Y estrellita Aquí están amigos Ya les di maíz Pues amigos Hoy es un día muy lluvioso Amigos Espero y les guste el video Sea de su completo agrado No olviden de Activar la campanita de notificaciones Comenten Compartan Suscríbanse Amigos Muchísimas gracias Si les gustó el video No olviden de regalarme un like Pues sin más que decir amigos Que Dios me los bendiga Hasta un nuevo video amigos Hasta pronto Chau Chau